Vamos a hablar ahora de la selección nicaragüense de fútbol que tiene compromiso en el marco de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Este próximo jueves ante la selección de San Vicente y las Granadinas. En conferencia de prensa esta mañana estuvo el seleccionador Henry Duarte, también el secretario de FENIFUT, José María Bermúdez y uno de los capitales como lo es Manuel Rosas. Comentó Duarte de muchos tópicos del fútbol nacional, habló del perdón para Carlos Chavarría y también para Carlos Montenegro por lo que sucedió en Copa Oro y ahora han vuelto a ser convocados. Habló también del caso Henry García y su no convocatoria cuando el muchacho realmente está jugando a un muy buen nivel y la prensa deportiva y también la afición lo quieren a selección y confirmó el once inicial del combinado nacional para el partido de este jueves. También el meño Rosas se refirió al compromiso de la selección nicaragüense de fútbol. Dentro del papel supuestamente se dice que Nicaragua está para pasar estos dos partidos, vamos a ver. Yo creo que son partidos difíciles, ya hemos jugado contra ellos, los conocemos bien. Sé que han cambiado sus figuras, su nombre la han cambiado bastante. Igualmente nosotros lo hemos hecho buscando renovación, buscando nuevos aires, buscando nuevas metas. Nosotros vamos a ir, como cuerpo técnico, fecha FIFA, fecha FIFA, es decir, vamos a salir de estos dos juegos. Viene el primero que es el jueves, hay que sacar los tres puntos, hacer dar lo mejor. Otro en Surinam que es bastante incómodo y difícil, vamos a intentar sacarlos. La idea es arrancar desde cada fecha en los primeros lugares, es un objetivo que he hablado a los muchachos, los objetivos son claros y siempre nos ponemos metas altas y espero que los muchachos lo sepan interpretar así. No, es que yo no le puedo explicar públicamente a nadie esas cosas, yo las puedo explicárselas al jugador si en un momento me busca y me las pide. Particularmente digo, es que nuestro trabajo no es solamente aparecer, nuestro trabajo es un trabajo de equipo. Y yo siento que en su momento lo medí y no me da el trabajo de equipo que yo quiero. Ya no es un jugador que a estas alturas pueda... La selección no es... Tratamos de encauzar y llevar a un joven de 19, 22 años, pero ya es un jugador que para después de los 25 años ya no puede estarme enseñando cómo tiene que retornar, cómo tiene que profundizar, cómo tiene que... Entonces, se lo digo, vamos a hablarlo así, usted me hace una pregunta directa, a mí no me gusta. Situaciones ya con los jugadores prácticamente definidos quienes vamos a jugar, yo no tendría ningún problema en darlos, no puedo darte los de los 23 en este momento porque muchas cosas pueden pasar, pero perfectamente, puedo decirle porque ya los jugadores lo conocen y yo soy de los que respeto mucho al jugador, ellos ya saben más o menos cómo vamos a entrar, entonces podemos darlos sin ningún problema así. Vamos a arrancar con Maradiaga, con Quijano, con Flete, con Huete, con Francisco Flores, Manuel Rosas, Serapio, Juan Barrera, Brandon Ayerdis, Jaime Moreno y Jorge Betancur. Como contra Surinam no han pasado creo que ya tres años de eso y sabemos que son nuevos jugadores, aquí estamos nuevos jugadores, es otra etapa. Sí, tenemos la responsabilidad y el compromiso de hacer las cosas bien y buscando siempre el objetivo que es ganar, pasar a esa, lograr ese pase a la Liga A, pero así tomarlo de esa manera como solvente creo que nos haría mal, creo que no estaríamos tan enfocados y tan comprometidos en cada entrenamiento, sabemos que no va a ser fácil y eso te ayuda a motivarte más en cada entrenamiento y a dar un extra porque el partido no va a ser fácil. Si enfrentas esos partidos de esa manera, bueno los resultados pueden venir de mejor manera porque estás dejando todo dentro de la cancha, sin esa solvencia que dices tú o sin esa confianza, exceso de confianza que podamos tener.